Ah, bueno, ah, ese era un book, uh, era así, más, era así, ya, lo supongo que es un camino de, man, no puedo guardar, ok, un montón de redstone, ahí, hay esto, bueno, vamos a ver qué pasa, ¿vale? Oh, qué sé, qué sé, qué sé. Hola a todos mis youtubers y youtubers, estamos aquí con un nuevo video, esta vez estamos en la mitad, aquí en el portal, bueno pues este, como muchos saben apareció el 2, el 231 que hacemos un review, pueden verlo pues en el canal, también si pucing, ay, no me deja comida, mi, tiene la de a, no está en google, mi york, para algo que existe en minecraft, bueno estamos aquí con la mitad, creo que tenemos 4 stages, 4 marcantes, para existir algo, de nuevo y pues esto es lo de la intro, me voy llevando porque, pero yo lo voy llevando más, esto me va a conseguir, ok, y bueno pues este, ya va bastante, ya nos fuimos de animita, digamos que íbamos a estar más activos y pues también el GTA se nos atravesó y ahí está la otra intro, esto es los recuerdos, mierda, ok, este, voy a empezar a aprender electricidad, navidad, no les voy a decir de que va a ser, no les voy a decir nada, ni año nuevo, pero pues este, espero que sea muy bien esto, que todo vaya bien, que pasará, si, pongo, si dos, no nos van a faltar, pongo así, pongo esto aquí, luego pongo dos aquí, rebotarán, por ejemplo hay mucha atención por su nacho, eso ya está, esoですね, y tras lo que yo pensé 문, que sea un cárcel de la relación que tiene que tener la Pueden adelantar el video Mejor yo hago mi transición Bueno, ya he regresado y es más Es más, ya se oscureció La que se le disfruten Ahora me fue tanto pedo Me iba a rebotar Y me iba a hacer un chimo de madres Y eso que no Ok, empezaremos por la noche Ahora me pienso en algo Voy a explotar Bueno, es un salario de llenando Voy a explotar toda la orilla Voy a explotar toda la orilla Y mucho más Ok, lo que estamos aquí poniendo esto Quiero decirles que pues Ya se acaba el año Ya hace Navidad Y pues la verdad es que No creo que podemos tener 100 seguidores en este año No, no, no Dos o En 2016 Ya se enamoró Y pues la verdad es que yo no Yo no creí eso No, yo, yo digo que ya Ya lo acabo de decir Pero vuelvo a decir que lo veo Es como What the fuck Yo dije eso Y ahora Es como no sé Es que no es una gran cantidad Comprado a Vieta A Rubius A Willyrex Este Downtown Play Fernand Flore Sé que no es una gran cifra Comprado con ellos Pero pues Es como Wow Y yo Algo que Todos hacemos Porque no No soy solamente yo Y Pukki Somos todos Somos Hero Brain De Karukite Yusper Taya Somos O sea Yo sé que más Porque sé que Más tiempo tiene Son muchos de Karukite Me da ideas De como hacer Por ejemplo Un video Me dice Oye Por qué no Tal, 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 tal Y a veces Si tomo en cuenta A ver suerte No me dicen nada O a ver Se me olvidan Pero Si lo tengo en cuenta Y O sea No Bueno Yo no soy el único También Pues no No estoy solo Ellos están conmigo Tal vez No físicamente Pero emocionalmente Sí Pero Pues Ya Sé cuál es el año Es una idea Creo que Si lo voy a dejar Porque ya mi hueva Con todo Corre 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 ¡Hola, esqueleto! ¡Mierda! ¡Unti! ¡No lo buré! ¡Ah, mierda! ¡Unta! ¡Vamos, espérale, espérale! ¡Mierda, mi coche! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Oh, shit! ¡Ajá! Y eso es lo que yo quería hacer Ok, este, es muy Un poco cansado De hecho, son las 1.78 En donde yo vivo No, mames, ya Ya a mí no es mucho buena Creo que el estar a mí no se vio El estar a mí no ya no es mucho buena ¡Uh, uh, uh! Me caí Me caí O... Creo que este video lo está a mí no es mucho buena Porque acá tengo un... Yo acabo de subir todo Bueno, pues, aquí acabo de subir unos 2 de GTA Que fue el Trevor 103 y 2 de GTA ¿Ya? Pues, no. No te salgas. No. Sí. De andar que trazas a... Ir contra la vida en el mar. Sí. No. Alguien tiene que pagar las cuestiones. Esa es tu bonita. Es que no estaban viendo nada, pero... ¡Pierda! 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 ¡Uff! 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 Pero no que yo tengo obsesión. Creo. Cero. O sea, no. No he entendido nada que yo en la vida. ¿Cómo estaríamos encima de la ciudad? ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! Ok, estoy ya en dúo. me acabo de ocurrir esto en mitad o el expresiones alborandum este es el titulo, expresiones alborandum o que notas, expresiones alborandum después vamos a hacer una orilla después disfrutamos un esquema después disfrutamos un pulso de esqueleto y ahora el creeper me la cago todo pero bueno no hay problema entonces no entienden jamás que tengan así historia por ejemplo GTA por ejemplo GTA que tiene historia esos gameplays van a ser de 20, 20, 30 minutos no va a pasar de 14 pero yo que no parece que me cae todo en 15 pero uh adiós florecita adiós florecita lo siento de hecho a mi me oh mierda presente presente tu tu mierda espérate 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 no mames no mames ven 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 mierda lo quería meter aquí lo quería meter aquí a ti aquí y estoy pidiendo que decir las palabras no sé decir las palabras no sé decir las palabras no sé decir las palabras como un montón de información. ¡Uh! ¡Uh! ¡Nenca aquí está! ¡Trico! ¡Triste madre! ¡Mierda! ¡Hijo de triste madre! ¡Ah! ¡No puede dejar! ¡Madre! ¡Quédate ahí abajo! ¡Quédate ahí abajo! ¡Ah! ¡Hijo de tu! ¡Ah! Voy a volar, voy a volar con este vato, voy a volar con este vato. ¡Ven! 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 ¡El tío de Arca se espera! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu! ¡Hijo de tu! ¡Triste madre! ¡Ven! ¡Ven! No, no sé por qué estoy disfrutando cosas al random. No sé, no empezaron a mandar que... no sé, no me mandaron a empezar ayer que me hicieron un buen presente. ¡Ven! 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 ¡Ven!